Si me lo permitís, voy a comenzar con el montante que vamos a destinar a Seguridad Ciudadana y que asciende a 30,9 millones de euros, por lo que ha experimentado una subida de más de 2 millones de euros. Dentro de Seguridad Ciudadana, la mayor partida es la de personal, que aumenta más de 1,9 millones de euros y que contempla un incremento de 30 efectivos en la plantilla de policía local y 25 en la de bomberos. Entre las dos y sumado a las vacantes que se van a cubrir, esperamos llegar a los 80 efectivos más. En cuanto a las inversiones, vamos a destinar 280.926 euros a la construcción de los dos cuarteles de Pozo Estrecho y el de Cuesta Blanca. Del mismo modo, hemos incluido una partida de 322.400 euros para la adquisición de nuevos vehículos para la policía local, bomberos y protección civil, además de incorporar un vehículo especial para situaciones de emergencia. Para vehículos de policía local se van a invertir 155.000 euros, para bomberos 117.400 euros y para protección civil 55.000 euros. Quiero recordar, además, que acaban de llegar dos vehículos nuevos que están previstos que se presenten en este mismo mes. También hemos reservado 100.000 euros para la compra de otro vehículo en el parque móvil, entre los que se adquirirá una nueva pala para situaciones de emergencia. En este capítulo también cabe destacar la importante subida en la partida de mantenimiento de vehículos que pasa de 825.000 a 972.205 euros. En relación a festejos, hemos incrementado su presupuesto un 43,66%. De esta forma, la partida para financiar los eventos que hace directamente el Ayuntamiento pasa de los 553.000 de este 2021 a 694.000 euros, ya que nuestro objetivo es recuperar todas las actividades que llenaban de vida nuestro municipio antes de la pandemia, como por ejemplo la Cabalgata de Reyes, que pasa de 200.000 a 220.000 euros, las celebraciones infantiles en plazas, de 40 pasa a 60.000 euros, la partida destinada a conciertos asciende en 2022 a 100.000 euros, doblamos el montante para el teatro y la música en la calle, que pasará de 15.000 a 30.000 euros, y recuperamos las cruces de mayo a lo que vamos a destinar una partida de 15.000 euros. Subvenciones para eventos ajenos al Ayuntamiento pasa de 380.625 a 494.000 euros. Dentro de este capítulo están a Carnaval, que destinamos 135.000 euros, para la tradicional romería de San Ginés hay una partida de 12.000 euros, nuestras fiestas de cartagineses y romanos recuperan la partida íntegra anterior a la pandemia de 185.000 euros, el Centamen Nacional de Trovos también tiene una subida y obtendrá 25.000 euros para el próximo año. Y el Festival de Canción Española del Molino de Ribao, que pasa de 10.800 a 12.000 euros. En relación a jardines, en lo referente a jardines también hemos aumentado la partida para su mantenimiento. Como ya saben, el nuevo contrato de mantenimiento de jardines está ya en licitación, pero pensamos que la aprobación definitiva del contrato se puede demorar, por lo que el contrato actual y el nuevo van a estar conviviendo juntos durante el ejercicio 2022, puesto que el proceso de adjudicación de un contrato de esta magnitud suele alargarse unos meses. En previsión de que eso pueda suceder, por principio de prudencia hemos imputado a este ejercicio un trimestre, por eso para este 2022 pasamos de 4.647.000 euros a 5.554.000 euros, casi un millón de euros más. Además de esto, también vamos a sacar un nuevo contrato de mantenimiento en el litoral de jardines, que hemos dotado con 204.749 euros. También vamos a reforzar el servicio, mientras que se licita el nuevo contrato con un plan especial para lo que se ha incluido una partida adicional de 400.000 euros. Lo que pretendemos con esto es que todos y cada uno de los servicios de mantenimiento del término municipal de vía pública, plan especial de asfalto y jardines estén completamente coordinados con descentralización. Con vía pública, para el próximo año, hemos decidido aumentar el presupuesto para la delegación de vía pública en más de un millón de euros, por lo que asciende a 3.846.279 euros. Este año hemos instalado cuatro paneles informativos en la vía pública, uno en la Alameda San Antón, Paseo Alfonso XIII, en la avenida Víctor Bertrip y otro en la calle Álvarez Alonso, en el Boío. Para el próximo año tenemos previsto instalar otros cuatro, dos de ellos en la entrada y salida de La Manga, otro en carretera de La Unión, entrada a Cartagena, y otro más a la entrada a Isla Plana. Además, todos ellos van a estar equipados también con sensores de calidad del aire y un sistema para calcular la densidad del tráfico que soporta cada vía en cada momento, por lo que su utilidad pública aumenta. En este sentido, también vamos a cambiar toda la señalética informativa del término municipal para facilitar la orientación de turistas y vecinos hacia los hoteles, instalaciones culturales, educativas, sanitarias, etc. Y vamos a hacer un esfuerzo especial en mejorar señalización de los accesos a centros educativos, donde vamos a instalar reductores de velocidad para mejorar la seguridad de los niños y las niñas. Otra de las novedades de este año es que vamos a incorporar el concepto de rutas especiales para controlar la velocidad en las zonas que no hay carril bici, reforzando la señalización tanto horizontal como vertical y creando así vías amables con los ciclistas. Entre los objetivos que nos hemos marcado para el próximo ejercicio es que cuando se ejecuta una obra de asfalto se haga de forma coordinada tanto con infraestructuras como con descentralización. ¡Suscríbete al canal!